Vamos a realizar un ejercicio para el toile, para trabajar su porción espinal. El ejercicio con el que lo vamos a hacer es un pájaro sentado posterior con mancuernas agarre neutro. La posición inicial que tenemos que adoptar es la siguiente. Pegamos el pecho a los cuadritos, flexionamos los codos no más de 90 grados y subimos con el codo y el hombro en línea, formando una paralela con el suelo, realizando un movimiento continuo y simétrico, juntando las mancuernas en cada repetición, manteniendo la flexión de codo siempre igual.